Hola, bienvenidos a Mala Sangre, les habla Sebastián Pimentel, estoy con Lenny Fernández y en esta oportunidad comentaremos la película Chabuca, dirigida por Jorge Carmona. Hoy queremos hablar de esta película que retrata la vida de Ernesto Pimentel, el más conocido como la Chola Chabuca, un personaje muy popular, aparecido en la década de los 90 en nuestra televisión y que aparentemente es muy querido por muchas personas y muchos seguidores y a propósito de eso llega esta película. Hecha, producida en todo caso por la compañía Tondero, conocida productora por sus sagas comerciales como la de Asumare, recordemos que tiene cuatro entregas, las tres primeras protagonizadas por Carlos Alcántara y la última, Asumare 4, que fue dirigida incluso por él. También es responsable de películas como A los 40 y una película biográfica dedicada al jugador Paolo Guerrero. Entonces, a ver qué podemos decir de Chabuca. Primero, desde el tráiler podíamos ver que era una película que mostraba una búsqueda, un cierto cuidado a nivel de estilo visual, a diferencia quizás de otras de Tondero, en donde se apostaba por la excesiva brillantez, por imágenes ultra coloridas. En esta, desde el tráiler podíamos avisar que tenía cierta búsqueda fotográfica, pero igual queríamos, más allá de la imagen que se puede construir, que puede también ser heredera de un cierto tipo publicitario, queríamos ver bien la película para ver de qué se trataba. Y bueno, nos hemos encontrado con algunas sorpresas quizás no tan agradables. Para empezar, el género biográfico es un género difícil si es que se quiere hacer algo diferente. Y en este caso hablamos de un producto que termina en muchos aspectos peor que una película biográfica más o menos convencional. Porque cuando hablamos de una película biográfica convencional, de una figura, digamos, de una estrella de la televisión o de una estrella de la música popular, ya más o menos podemos identificar la pauta. Por lo general se trata de personajes que surgen de un origen muy humilde, que es lo que sucede con Chabuca, con Ernesto Pimentel, que es el nombre detrás del personaje Chabuca, que él crea para la televisión peruana. Tenemos el ascenso gradual y agónico del héroe que tiene que vencer muchos obstáculos, muchas adversidades, sobre todo lo que tiene que ver con su condición homosexual en una sociedad tan conservadora como la de Lima, como la peruana, sobre todo estamos hablando de los años 80, 90, y eso sumado a su condición muy humilde y provinciana. Esto se va mostrando de una forma muy esquemática, en realidad. Viene también su iniciación como es homosexual. Digamos que me parece que esa es la parte más interesante de la película porque da tiempo un poco para la presentación de los personajes, sus desenvolvimientos cotidianos, de repente sin extremar los efectivos visuales o sonoros. Pero después ya la película comienza a hacer una serie de añadidos apresurados como buscando terminar y adecuándose a la pauta consabida de llegada del éxito. Hay un personaje que se convierte en el villano que quiere aprovecharse de eso. Termina con una consagración total del héroe que termina venciendo todos los obstáculos. Y el punto es que se hace de una forma totalmente esquemática, totalmente maniquia, caricaturesca, totalmente falta de matices y excesivamente idealizante. Es una idealización muy gruesa del héroe. Sí, es que yo creo que la dificultad que tú mencionabas de los biopics o películas biográficas es precisamente como llegar a un punto en donde no conviertas al personaje, en todo caso al protagonista, y mejor si es al entorno, en una caricatura. Es decir, cuando hablamos de caricatura hablamos de un exceso de acentuación en los rasgos, por ejemplo. Y el reto también que tiene en ese sentido una película biográfica es la de humanizar a sus personajes. Y en eso es lo que flaquea Chabuca. En ese sentido, su personaje, el personaje Ernesto Pimentel, que hay que decir está muy bien actuado por su protagonista, por el actor Sergio Amasgo, que me parece un descubrimiento total para nuestro cine, porque es un actor que tiene una sobriedad, una sutileza que creo que le aporta mucho personaje y lo aleja de la caricatura en que más bien el guión lo quiere colocar en este halo de bondad. Es un personaje que transita por un heroísmo porque es víctima de varios momentos de verdad muy tristes. La tragedia de la pérdida de su madre, todas las adversidades que tuvo que pasar por la pobreza, por no tener un hogar, por ir con su abuela, de vivir en una quinta en barrios altos, pasar a un asentamiento humano y todas las dificultades que significaba, más el tema y el conflicto que tiene con su propia identidad sexual. Entonces, digamos que pasa por mucho, pero a la vez es un personaje que ves resistiendo todo, nunca devolviendo un golpe, siendo en ese sentido elevado a una categoría casi de santidad. Y en ese sentido, lo bueno, digamos, es que el actor, Sergio Amasgo, logra un poco con su caracterización sacarlo un poco de ahí. Pero después se convierte en... Prácticamente estamos elevando a Ernesto Pimentel, que por supuesto debe ser una buena persona, pero yo creo que todos los seres humanos tenemos algún defecto, que lamentablemente la película no ilustra para nada, a no ser que consideren que sea un defecto el hecho de tener algunos encuentros sexuales fuera de su casa, con alguien que ha conocido en un bus, pero eso no es un defecto en sí mismo. Siento que la película se siente, o en todo caso, quienes han hecho la película sienten que es una película arriesgada, porque simplemente están colocando el mundo de la homosexualidad. En parte eso me demuestra cierto conservadurismo de su parte. ¿De la parte de la crítica? De la parte de la concepción de la película. Siento que para ellos el hecho de ya colocar... Para el director o la producción. Para el director o la productora, la producción en general, el hecho de colocar simplemente ya ese mundo. Además hay que decir, hay momentos en donde se ingresa un poco a la parte de los bares, gays, pero todo es visto pues como mucha... Es todo un ambiente muy alegre, a no ser que esté la incursión del villano, una pareja que él tiene por muchos años, pero después todo es muy apacible de alguna manera, muy tranquilo, y yo creo que ese es el máximo riesgo que han querido correr. Y claro, ellos en su conservadurismo me parece no han querido profundizar en la problemática que hay en estos ambientes, que es una problemática pues humana y totalmente universal, pero creo que no han querido hondar en eso. Claro, y tampoco en ninguna sombra del personaje, o sea, en ningún lado oscuro del personaje, lo que lo humanizaría. El problema es que está deshumanizado porque es casi un santo. Y claro, como tú dices, es probable que la producción haya creído que porque ha tenido una vida homosexual eso ya es la cuota de sombra o la cuota, el lado oscuro que es suficiente que mostrar al personaje. Y cuéntese no es un lado oscuro, como tú dices. Es un personaje sabio, es un personaje siempre mesurado, siempre bueno, siempre víctima, siempre de reacciones, digamos, bondadosas, entonces, claro, mesuradas, o sea, solo hay un momento en el que explota y empuja a su pareja o le da un puñete, creo, pero creo que es el único momento. Yo creo que se está defendiendo. Y es porque se está defendiendo. Y lo otro es que, claro, ¿por qué podemos terminar de ver la película? Por el actor. Es verdad. Por el actor, que es un actor que, pese a todos estos problemas de dirección y de concepción del personaje, trabaja con miradas, no gesticula, no es enfático, es más bien una actuación interior, una actuación para adentro, que contrasta con una película que más bien... En el guión, ¿no? Y que contrasta con el guión y con la dirección, que es una dirección videoclipera, una dirección excesivamente efectista en sus movimientos de cámara, en su montaje, en la foto. La ralentización. Hace cámaras lentas, ¿no? Hace cortinillas, parte de la cámara, o sea, hace split screen. Hace un montón de juegos formales, innecesarios a veces, o la mayoría de veces, y que están, de alguna manera, parchando una falta de complejidad dramática, una falta de complejidad de puesta en escena en función a explorar temas y psicología. No es lo que vemos, ¿no? Otra cosa que me parece importante es que también, es justo decirlo, y eso lo comentamos cuando vimos la película y tú me lo remarcaste, y es cierto, un punto a favor que tiene la película, aparte del actor, que es la mayor virtud de la película, este protagonista, es la dirección de arte. Ah, es muy buena. No, es un punto a favor. Es de Susana Torres, sí, es muy buena. La dirección de arte es interesante, es interesante la recreación de estos espacios, sobre todo al inicio de la película, me gusta más. Sí, y además que se contrasta con lo que ha hecho Tondero antes. Por ejemplo, yo recuerdo que en la saga, por ejemplo, de Asumare, miren lo que tenemos que hacer los críticos, ver todas estas películas, que en la saga de Asumare, una de las cosas que a mí molestaba era el tema pintoresco, la pobreza vista desde un estilo pintoresquista, todo de colorinche, cuando veíamos a Carlos Alcántara, de su mamá, al interior de su casa, supuestamente era pobre, pero era pobre, muy bien cuidado en el sentido de colores, no había una gama. Un preciosismo, un preciosismo chillón, un preciosismo publicitario. Un preciosismo publicitario chillón, o sea, es poner de colores la pobreza, ¿no? En cambio acá no, acá sí yo agradezco que la dirección de arte, Susana Torres, haya sido mucho más acertada en ese sentido. En presentar espacios marginales es un poquito menos... Más cercanos al realismo y que ayuda en ese sentido dentro de esa estética de videoclip a aterrizarnos un poco en un mundo real, ¿no? Un mundo existente, ¿no? Ahora, la película también me parece que tiene otro defecto, ¿no? Y es de no aprovechar los personajes que presenta, ¿no? Hay un universo ahí que resulta muy rico de explorar y lamentablemente no lo hace. Es el caso del personaje de Coco Maruzix, por ejemplo, que es un emblema, un ícono de la cultura del LGTBIQ+, de esos años, de los años 80s, 90s, que no es aprovechado para nada a pesar de que baila en el lugar de donde va a surgir Ernesto Pimentel como artista e incluso es el lugar donde crea finalmente el personaje de La Chola Chabuca, que lo va a llevar finalmente a la televisión, ¿no? Coco Maruzix apenas tiene una línea y es de verdad una pena, ¿no? Igual hace falta ahí, por ejemplo, en el grupo de amigos también siento que falta, aparte de las líneas divertidas, ingeniosas, falta un cierta exploración, ¿no? Es verdad que no es una película coral, la atención está concentrada en el personaje Ernesto Pimentel, pero ha debido hacer el esfuerzo, florear un poco más, ¿no? Ahora también, al ver una película biográfica, es inevitable pensar en ejemplos, ¿no? De este tipo de películas, ¿no? Ejemplos muy interesantes como es el caso de Gilda, una película del 2016, una película argentina que está basada en la vida de esta cantante cumbia dirigida dirigida por Lorena Muñoz, buenísima, que es un ejemplo realmente de lo que significa hacer una biografía de un personaje popular para el cine, retratado desde, y sin, en realidad, innovar, por ejemplo, en la cuestión, por ejemplo, temporal, ¿no? O sea, es verdad que esa película empieza con el funeral de Gilda, pero luego inmediatamente nos lleva hacia sus inicios, ¿no? Cuando era niña, su pasión por la música, ¿no? Y cómo empieza a tener esa inquietud por el canto, ¿no? Su matrimonio, en fin, ¿no? Pero no la pinta, pues, como una santa, como una persona perfecta, ¿no? Pinta sus luces, sus sombras, sus debilidades, fracasos, y así. Y explora más también sus entornos, ¿no? Y sus entornos, ¿no? Familiar, luego social, laboral, laboral, ¿no? Como cantante. Con sus sombras también, ¿no? Con las sombras que tiene ahí en ese mundo de la cumbia en Argentina, que era un mundo bien duro. Claro, aparecen las mafias, aparecen diferentes aspectos, y es una película también que hace pensar más porque te muestra también contradicciones interiores más profundas, ¿no? O se desarrollan a lo largo de la película en la protagonista, ¿no? Cambio acá, no. Y ya pensando en ejemplos mucho más, ya yéndonos mucho más lejos, un ejemplo de película biográfica, por ejemplo, me parece Rocketman, ¿no? Sobre... Elton John. Elton John, ¿no? Además, pensando que Elton John estaba detrás de ese proyecto, ¿no? Como productor de la película. Claro, eso es algo que no hemos mencionado, ¿no? Un productor ejecutivo de esta película es Ernesto Pimentel. Pero lo que diferencia tanto a Rocketman como a la película, de la película sobre Ernesto Pimentel, es que Elton John quiso que se viera absolutamente todo de su vida, que no se escondiera ni sus sombras, ni sus debilidades, ni... Ni sus egoísmos, sus caídas. Sus caídas. Absolutamente nada en ese sentido y eso es lo que hace Rocketman, que bueno, más allá de que fuera un musical, es también, sobre todo, una película biográfica, hace una exploración del personaje tan rico y tan complejo que lo convierte en una película que de verdad es una película interesante, una película que da ganas de ver. En cambio, en Chabuca es todo tan plano, el personaje está totalmente idealizado, la película termina en el momento más interesante porque me parece que es el momento más problemático de la vida de Ernesto Pimentel que es cuando da a conocer su diagnóstico de VIH y lo dice en público, lo dice en la televisión y de pronto la película hace un corte en ese momento y ya vemos el presente, ¿no? Y ya terminó. Y ya terminó la película. Terminó, terminó. Muy desaprovechado. Muy desaprovechado en ese momento, No se ha querido... Toda esa parte de su vida y de la relación con el VIH ha podido desarrollarse. Lo mismo podemos decir con el villano, ¿no? Que es una pareja que tiene Ernesto Pimentel que es un típico amor, un poco amor loco, tortuoso, atormentado de idas y vueltas, de peleas y reconciliaciones, pero que es totalmente esquemático. O sea, no hay una verdadera, una verdadera exploración de esta contraparte sentimental que es convertida en un demonio, en el malo, ¿no? El villano, el malo de la película, ¿no? Y al final queda en una cuestión caricatureza, el mal, el mal, ¿no? El mal y el bien. El mal y el bien. O sea, es un maniqueísmo bien grueso, ¿no? Sí, 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 es tremendo. Otra cosa que también de repente no sería justo pedirle a la película, pero en Gilda sí yo creo que se pudo ver un poquito más. Un poco el contexto social mayor, ¿no? Del país también, ¿no? Sí, eso también es una... Es algo que le ha faltado falta de punto de vista crítico del país, ¿no? A nivel social, además pensemos que en los años 90 era la época del fujimorismo, entonces ahí hay algo medio problemático que no se ha querido abordar, ¿no? Para nada. El problema no se ha querido abordar. De repente se le está pidiendo quizás demasiado, pero al menos a mí me hubiera bastado con que haga una exploración un poco más rica del personaje, añadir a matices, Y no lo convirtiera en un santo que encima al terminar la película me cuente que sigue haciendo más cosas, ¿no? Y todo es que tiene una fundación que ayuda a los enfermos de VIH que, por supuesto, lo felicitamos por eso, pero digamos que la película termina en las alabanzas a su protagonista. Claro. Yo no he ido al cine a ver la película de un santo, ¿no? Ya pasó Semana Santa. Quiero ver una película biográfica de un personaje que me parecía interesante por haber surgido precisamente en un país conservador, ¿no? Ahora, ya, discutir la calidad de este personaje alrededor de qué representa para la comunidad LGTBQ+, ¿no? Ya, hablar de esas cosas creo que ya es tema de otro diálogo, ¿no? Pero, en todo caso, me hubiera gustado también que pongan ese punto, ¿no? Que aborden también un poco el punto de cómo es que así consigue esta popularidad, ¿no? Eso tampoco se aborda. No se aborda, Simplemente es mágico, Simplemente es carismático y plum. Mágico. Mágico. Sí, la relación con el pueblo peruano, con la gente que lo hace famoso, que le da el respaldo, que es el sector popular. Que eso sí se ve en Gilda. Por supuesto. Que eso sí se ve en Gilda, ¿no? En esta película argentina buenísima que se las recomendamos. Y siendo Gilda, o sea, la mujer que se convierte en Gilda una ama de casa de una clase media que no pertenecía precisamente al sector popular. Una clase media baja, ¿no? Sí, pero que, digamos, no es la extracción de clase que sucede acá, ¿no? Con Ernesto Pimentel, ¿no? En el caso de Gilda era una clase un poquito más acomodada y que termina triunfando con una clase más popular. Con el sector más popular. Eso se nota, hay una exploración también de esos niveles de análisis, ¿no? O sea, de sociales, digamos. que perfilan mejor al personaje. Y la relación con el público está. Claro, por supuesto. Y eso, un punto interesante solamente para colocar, en Argentina sí hay personas que consideran Santa Gilda, ¿no? Consideran Santa Gilda, se trae perignaciones, creo que a la tumba de Gilda les dejan, le dejan cosas, ¿no? A diferencia, digamos, de Ernesto Pimentel, ¿no? Es decir, en Argentina Lola Muñoz hace una película biográfica sobre un personaje que se le considera santa, popular, pero la humaniza. Y acá tenemos a un personaje que es popular y que está totalmente santificado. Si yo no siento que he conocido a la persona, al ser humano, Ernesto Pimentel, salvo algunos datos y una historia muy infantil que se ha contado de una forma demasiado esquemática y que no es realmente una historia adulta, no es una película que nos dé una mínima profundidad, ¿no? humana de este personaje, ¿no? Y eso. Antes de terminar, quisiera solo decir que no podemos, yo creo que la crítica de cine en el Perú o en Latinoamérica no debe contentarse con un empaque técnico de que se escucha bien o que la cámara tiene buena fotografía o la cámara está puesta en el lugar que debe estar o no se ve el micrófono. Claro, o sea, eso es lo mínimo, ¿no? Son estándares técnicos que no se pueden considerar como una gran virtud artística, ¿no? Y en ese sentido creo que ya debemos pasar esa fase en la que puede impresionar una producción profesional. Es una producción profesional, pero no es una obra de arte con mínima calidad, digamos, con una mínima personalidad o con una mínima profundización psicológica de los personajes, que no estamos pidiendo tampoco una obra vanguardista, ¿no? Claro, es verdad que se diferencia, por ejemplo, de lo que ha hecho antes Tondero con Asumari, por ejemplo, obviamente se diferencia, por ejemplo, en fotografía y eso, pero yo creo que una buena fotografía no es suficiente, ni movimientos de cámara, eso no te dice nada en una película, una película es un conjunto de cosas, que tienen que estar en una armonía, que te brinden una historia, ¿no? en la que haya exploraciones humanas, ¿no? y que puedan generar un diálogo, un debate, ¿no? te dejen temas sobre los cuales hablar, ¿no? Otro punto en contra, la música, el uso de la música, el uso de la música, enfático, machacón, no deja, se nota, ¿no? como se usa como una especie de... No conoce silencio. No, y es nada más que una herramienta de refuerzo y de subrayado sentimental que no es más que un efectismo gratuito y excesivo, ¿no? La verdad que a mí me molestaba porque querían hacerme llorar poniéndome una música sentimental totalmente, pues, además, prefabricada, ¿no? y triada y no son más que clichés sonoros que vienen a apalancar algo que por sí mismo no te puede dar, o sea, una película tiene que conmoverte por su exploración humana, no porque te ponen una subestimación en ese sentido, Yo recuerdo que ya en el cine yo ya estaba había perdido la paciencia, ¿no? Precisamente con estas cosas, ¿no? Con estas subestimaciones, con estas reiteraciones, ¿no? Tanto visuales como musicales, ¿no? Y decía ¿en qué momento empieza la película? Y cuando pensé que iba precisamente a empezar en el momento más interesante, simplemente terminó y dije bueno, ¿qué más, ¿no? ya en fin, ¿no? Es una película así que la verdad a nosotros no nos ha gustado pulgar abajo. Pero pulgar arriba para el actor. Ah, el actor muy bueno, un descubrimiento, un hallazgo. Y esperamos una película nueva con él. Y que le den la oportunidad también de lucirse más. Bueno amigos, eso es todo, veanla igual, a ver si coinciden o si nos odian. En todo caso, dejen sus comentarios por aquí, suscríbanse, por favor, por ahí está la campanita, suscríbanse a nuestro canal, también estamos en TikTok, en Spotify, donde van a poder escuchar también este episodio. Así que nada, pues eso es todo, nos encontramos pronto, cuídense, chao, chao.